En noviembre serás parte de la revolución Telefuturo te invita a la fiesta más grande Con todas tus estrellas favoritas, nacionales e internacionales Y vienen para estar más cerca tuyo Mario Cimarro Angelique Daniel Arenas Camila Rodríguez Show en vivo Y muchas sorpresas más Sé parte del evento más importante de la televisión paraguaya Sábado 11 de noviembre En vivo desde la Conmebol Y vos podés estar ahí Enterate de cómo participar en las redes sociales de Telefuturo